Ya tenemos nueva versión de OpenArpodo 9 ERP CRM Español La mejor solución Open Source Software Libre para hacer crecer tu negocio y llevarlo al éxito empresarial Os vamos a hablar de Odoo 9 y su diseño Versión móvil, ventas CRM, facturación, contabilidad, partes de horas, recursos humanos, firma electrónica e-sign, sliders, terminal, punto de venta TPV, post, almacén y fabricación, e-commerce, comercio electrónico, discusiones, trabajo en equipo Odoo Un diseño simplemente precioso Limpio Simple y rápido Odoo te guía siempre paso a paso a través de todo el workflow de la aplicación para ayudarte a sacar el máximo partido al sistema de gestión empresarial Navegar por la aplicación es muy sencillo y comenzar el viaje de tu negocio a través de una interfaz limpia y amigable, con una navegación y transiciones más rápidas Odoo móvil Odoo móvil, trabaja en tus iniciativas en movimiento Odoo en la palma de tu mano Odoo es dinámico y amigable con todos los dispositivos desde los que accedas a él, ya sea PC, móvil o tablet En cualquier lugar en el que se encuentren tus clientes, en el coche entre dos reuniones, nunca te perderás toda la información importante gracias a las notificaciones Odoo CRM ventas suscripciones Odoo Simple y eficiente Odoo 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 de tu empresa, en cualquier época del año, incluyendo la amortización y los ingresos, todo visible desde hermosos informes. La contabilidad en Odo soporta múltiples monedas divisas, también permite automatizar flujos de negocio con normas entre empresas y está listo para trabajar con más de 45 países. Odo parte de horas. Al vuelo. Online barra fline. Seguridad. Realizar un seguimiento directo de las expectativas, horas y seguimiento de tareas de manera eficaz fácilmente. La extensión de gestión de horas para el navegador Chrome, ayuda a gestionar directamente en Odo el tiempo dedicado a trabajar en un proyecto en particular. Grabar una sesión desde el navegador simplemente haciendo clic en el botón inicio del parte de horas. Odo se encarga del resto. Odo recursos humanos. Gastos, flotas, empleados, valoraciones, reclutamiento. Tener una visión clara de los gastos de tus empleados, por equipos, por contacto de cliente o por tipo de gasto. Gracias a los adjuntos, siempre vas a poder conocer de dónde vienen tus gastos. Todos los gastos se muestran en una lista simple, para lograr un tratamiento específico de cada gastos de manera cómoda. Odo firma electrónica es IGN. Rápida. Legal. Sin papeles. Ahorra tiempo y dinero. Comienza a hacer negocios de una manera mejor. Prepara la versión electrónica de los contratos y ofertas de ventas, selecciona qué campos van a ser editables para el receptor del documento y envíalo con un solo clic desde Odo. Odo es líder. Todos tus documentos accesibles desde tu web. Deja de enviar a tus visitantes a otras páginas web para acceder a tus documentos y contenidos tales como vídeos, slides, folletos de ofertas. Almacena todo en tu propia web y dominio asociado. Comparte y gestiona tu librería desde un único lugar de manera sencilla y cómoda. Haz crecer tu base de suscriptores, optimiza el posicionamiento SEO de tu web en los buscadores como Google y convierte a tus visitantes en potenciales clientes que comprar a tus productos y servicios. Odo o TPV post para cafeterías, bares, tiendas, comercios, restaurantes. Fácil. Simple. Integrado con todo Odo. Deja de correr desde las mesas a la cocina con los pedidos de tus clientes. Desde una pantalla táctil, teléfono móvil o tablet, envía directamente los pedidos de platos y bebidas directamente al bar y a la cocina. A ellos les llegará un ticket con el pedido a su propia impresora. Odo Inventario, almacén. Totalmente integrado con todas las apps de Odo. Confiable y seguro. Automatizado. Recibe y envía los materiales, productos rápidamente con el nuevo sistema de escáner de códigos de barras. Odo e-commerce tienda online. Integrado con Amazon y eBay. Conectado con UPS, FedEx y muchos más. Ten gran variedad de opciones a la hora de vender tus productos. Pudiendo hacerlo también en Amazon y eBay. Gracias a la capacidad de integración de Odo, no tendrás que hacer un doble trabajo nunca más. Después de configurar tu cuenta de Amazon o eBay, solamente tienes que comprobar que automáticamente tus productos aparecen en tu cuenta de Amazon y eBay. Realiza envíos por multitud de proveedores, consigue tener un seguimiento completo de todo el proceso de compra y envío. Tan pronto como se realiza una venta en Amazon o eBay, Odo genera automáticamente la factura y el movimiento de almacén. Gracias a esta sincronización, todo se hace de manera automática. Esta es la magia de Odo. Odo discusiones comunicación de equipo. Consigue notificaciones sin molestias. Una nueva manera de colaborar y trabajar en equipo con tus compañeros a través de Odo sin sobrecargar tu bandeja de entrada. Ten todas las conversaciones y comunicaciones en una única pantalla. Esto te permitirá navegar por ellas para encontrar lo que necesitas. Sin necesidad de enviar cientos de mails para comunicarte con tu equipo. Disfruta mencionando a la gente en las conversaciones para llamar su atención y añadirla a la conversación. Podrás crear canales o grupos privados para discutir temas relevantes todos juntos. Gracias. 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 Gracias.